Pasarán los días, meses y años, pero estas canciones ya pasarán demoras. Así nos cantan, ahora, Aurorita González y la orquesta, los conquistadores del Perú. Ahora es cuando, vamos, vamos, Aurora, canta con la mano en el corazón, así como tú sabes. Me perdiste, te juro que me perdiste, tú solo tienes la culpa para irme de culo. Oh, me perdiste, te juro que me perdiste, tú solo tienes la culpa para irme de tu lado. Mejor me quedo solita que andar mal acompañada, tormentando mi vida por alguien que no merece. Lindo, lindas canciones, como olvidarme de mis amigos, de Yaolos, el 20 de enero. Lindo, lindas, bolichitas, si que hay niñas, y ahora está el chutito enamorado. Vamos, Aurora González, si canta, para que llore mi corazón, nunca he podido olvidarla. ¡Muchas gracias! Pesadita y tirata. Tus acciones mataron mis sentimientos, ahora nada me importa, puedes irte conmigo. ¡Díselo! Tus acciones mataron mis sentimientos, ahora nada me importa, puedes irte conmigo. Ando, ando, mejor me quedo solita Que andar mal acompañada Que tormentando mi vida Por alguien que no merece Mejor me quedo solita Que andar mal acompañada Que tormentando mi vida Por alguien que no merece Y ando, Iuris Pablito Castro Flores Así la vida de Rami Vamos, Nati Flores Así ya se baila con brosa y herencia Por alguien que no Desde el cielo Derramando su bendición A sus seres amados Adolfo González Dios mío, véngalo en tu gloria Amagua Jaspera Ahora todo acabó Ahora se terminó Puedes irte con quien quieras Buscarás un nuevo amor Y olvidarás de adentro Te deseo buena suerte Adiós Adiós Ahora todo acabó Ahora se terminó He de irte con quien quieras Buscarás un nuevo amor Y olvidarás de adentro Te deseo buena suerte Pero que elegancia Pero que elegancia Que lindo suele ese salso El maestro Jorge Gastelú Porque nosotros sí Marcamos la diferencia Claro Esto es nuestra serie Adiós cariño mío Adiós cariño mío Adiós cariño mío